¡Suscríbete! Hola, ella es Sandra. Hola. Sandra es de Madrid, ¿no? Sí. Por fin te conocemos. Sentado. Bienvenida. Gracias. Eh, perdona, dos cervecitas más por aquí. Vale. ¿Y qué tal? ¿Te gusta Granada? Sí, mucho. Es mágica y tiene tapas gratis. Y tienes suerte porque puedes pedir la que quieras. En los otros bares solo dos variedades. ¡Qué guay! Está muy bien. Bueno, ¿y qué hacía ahí? Claro, nos contaba cómo se toca mientras a veces son grupos. Mmm, interesante. Que por cierto, ¿por qué no lo pruebas? No, era solo curiosidad. Ahí se leen entre todos y yo, sinceramente, me he movido con un té. Porque no la has probado, guapo. Ay, Andrea, ahí tenemos que ir tú y yo. Yo me quedo con las mujeres y tú con los maridos. Claro, como no eres tú a la que van a dar por todos los lados, mamá. Mira, hombres y mujeres, justo el sitio que a ti te gusta. Ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Por qué? ¿Eres de Orgías? No, hombre, es que siempre me hace bromas así desde que sabe que soy bisexual. ¿Sabéis ya lo que queréis de tapa? ¿Quieres probar el sol morejo de aquí? Está buenísimo. Vale. Pues todo el sol morejo. Sí. ¿Así que bisexual? Sí. Vamos, que le das a todo, ¿no? No, es coña, a ver. Es que yo, sin ofender. Es que lo de la bisexualidad nunca me lo he creído. ¿Qué es lo que no te has creído? Pues que lo veo más como una fase temporal, como alguien que está probando. Justo de eso estuvimos hablando el otro día. ¿Verdad, Fabián? Sí, bueno, a ver. Yo es que los veo como homosexuales reprimidos. Y a ver, cada uno que haga lo que quiera. Pero a mí me parece que se engañan a sí mismos. A David le pasó, ¿verdad, amor? Sí. Yo fui bisexual durante un tiempo. Pero tienes que tomar una decisión. No se le puede estar pegando a todo, como dice Carlos. Claro. A mí lo que me pasa es que tengo continuamente la sensación de que no saben lo que quieren. Y por eso van cambiando de un bando a otro. No, hombre. Es que simplemente nos gusta la persona. Independientemente de lo que tenga entre las piernas. Sí, suena muy bien el rollito ese a lo Martin H. Hay que follarse a las mentes. Pero yo sigo sin ver. ¿Y qué es lo que sigue sin ver? Siempre nos tenemos que decantar por un sexo. Elegimos la cena y firmamos un contrato de permanencia, ¿no? No. Simplemente es lo más natural elegir. Mira, no me vengas con lo de natural, Marta. Que lo único que hace es obligar a la gente a tomar decisiones innecesarias que además no le incumben a nadie. Es ridículo. Entonces a ti te parece algo normal. Pues claro que me parece algo normal. Y más como lesbiana. No voy a hacer como vosotros que defendéis vuestros derechos de homosexuales mientras reprimidlos de los bisexuales. Es hipócrita. Sí. Estáis traspasando los prejuicios de los homosexuales a los bisexuales. A mí me parece que reprimid las mismas cosas por las que lucháis, como dice Bea. No, si no es represión. Es más bien dar un empujoncito para que acepten su sexualidad. Pero a ver, ¿te han pedido ese empujón para aceptar su supuesta sexualidad? No, bueno, no sé. Pero yo no lo veo muy natural. Bueno, un obispo tampoco es natural lo que haces tú con los tíos. Todavía no sé si eres consciente de eso. Sí, sí, sí. Yo no lo veo igual, pero bueno, le siento lo que queráis. Por favor. A ver, yo he salido con chicas bisexuales y a mí honestamente me crea mucha inseguridad. Porque nunca sé si me miran a mí o miran a los chicos. Y además siempre vuelven con los hombres y eso a mí pues me mata. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, yo creo que eso es más un problema de inseguridad tuyo. Yo tengo amigos que salen con chicas bisexuales y no están pendientes si vuelven con chicas o no. Créeme que siempre vuelven. O sea que según tú, las chicas bisexuales realmente son heteros. Y según tú, los chicos bisexuales realmente son gays. Lógica aplastante. No entiendo en base a qué. Mira, yo no sé lo que son. Pero es que a mí eso no me encaja ni para atrás. Es decir, ¿te gusta todo? Pollas, tetas, culos, todo. No hombre, no es que me guste todo. Es que me gusta la persona por dentro y nos da igual el sexo que tenga. Yo creo que eso es lo que desconcierta a la gente. Porque no quieren reconocer la bisexualidad como una verdadera orientación. Entonces sienten que no os pueden clasificar y ahí es donde empieza el problema. ¿Qué son? ¿Gays? ¿Lesbianas? ¿Están probando? ¿Qué son? Mira, a mí cuando me dice bisexual se me vienen a cabeza los típicos hombres que tienen como una doble vida. O sea, por un lado, la mujer y los hijos. Y por el otro, el amante. Claro, porque los heteros y los homosexuales no llevan doble vida. Solamente los bisexuales ponen los pernos, ¿no? Además de que hay mucha gente que se considera hetero y luego se encuentra sintiendo atracción por alguien de su mismo sex. Mira, para que lo entendáis. Nosotros como bisexuales queremos que encajamos dentro del colectivo LGTB. Bueno, y Q. Pero luego nos encontramos algunos gays y lesbianas más como vosotros, que empujan a los bisexuales a elegir algo que no son. Hacéis que la gente se calle por miedo y al final los bisexuales ocultan más su orientación que los homosexuales. Cuando nadie debería hacerlo. Hombre, está claro que luchar por una cosa y juzgar la otra es bastante contradictorio. A ver, que yo no juzgo a nadie. Que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo. Ahora, si me preguntáis... No sé, a mí no me convence. Y yo no lo entiendo. Bueno, no te tiene que convencer ni tú lo tienes que entender. Simplemente tenéis que respetar de la misma manera que crees que la gente respete la homosexualidad. Carlos, ¿y cuando se te acerquen dos chicas bisexuales y te ofrezcan a hacer un trío? Les dirás que no, ¿no? O sea, que se liera entre ellas y luego contigo. Eso no lo entiendes, ¿no? Bueno, primero se trata de que lo ofrezcan el trío. Disculpa. Sí, dime. Se pueden pedir las variedades de tapas que quieras, ¿no? Sí. ¿Y esto siempre ha sido así? No, desde hace un año. Antes solo se podían pedir dos variedades por grupo. Y perdona por la curiosidad, pero ¿por qué el cambio? Realmente por darle un poquito más de libertad al cliente a la hora de elegir y no encerrarle solo dos variedades. Ah, por dar libertad de elegir en lugar de encerrar en dos variedades. Qué buena idea. Gracias. ¿Habéis oído? Por la libertad de elegir en lugar de encerrar en dos variedades. Qu'elle commence par une profession, mais elle est pas proférée et s'insulte à leurs préférences. La fin qu'elle ne veut pas, qu'elle s'exacte qu'on fait bien attention. Si tu penses un ton, c'est elle qui va monter le saut. Et elle danse à enfermer la tête, elle n'a pas peur du regard. Les autres, elle se fout des lignes à l'autre part. Mais la fin qu'elle n'en fait, j'accorde un balai. Mais la vie sera celle qui sera entrée dans sa tête. Elle relâche après si elle n'a pas besoin. Elle voyagera sans s'en n'a pas besoin. Les gens l'aura. Elle claque sa tune dans la ruine et les conseils. Elle vit chaque une autre séjour dès qu'elle s'était la dernière. Elle a mis la roche sur ton cœur car elle te redonne le smile. Elle a toujours des choses à dire. Et un putain de smile, elle pousse des besoins dans le temps. Que gente más rara.